Bueno amigos, vamos a rebasar un poquito lo que ha dado así la última hora esta tarde. Voy a hablar de lo de Birch, me lo habéis dejado muchos en los comentarios. Florian Birch, noticia de Fernando Polo, de cara al 2025, Florian Birch quizá, a lo mejor. Yo pido prudencia. Pido prudencia para este mercado. Pido prudencia para todos los mercados que vengan, ¿eh? Entiendo que la noticia está bien dada, que el Barça puede pensar, que a Deco le puede gustar. Prudencia. Mucha prudencia. No somos aquel Barça que podía mirar un catálogo y elegir, ¿eh? Ni ahora, ni seguramente todavía el año que viene. Ojalá me equivoque, pero no tiene pinta. Venga, vamos con la última hora y a ponerle un poco de calma al asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, vamos allá. El entrenador del Galatasaray, recordad que hablamos hace poco de los rumores que apuntaban que el Galatasaray iba a por Gundogan. Bueno, más que rumores, que el presidente del Galatasaray dijo que era su sueño ficharlo y que sabía que Gundogan estaba como loco por jugar alguna vez en Turquía. Bueno, pues el entrenador del Galatasaray ahora le ha echado un poco de agua al vino, apagando un poquito el fuego, ¿eh? Siendo muy directo y muy claro, cuando le han preguntado al señor Dursun Osbeck, le han preguntado, ¿no? El fichaje de los sueños del presidente, ha dicho que va a llamar al Barça, ¿qué crees tú? Gundogan seguirá en el Barcelona. Así de claro y de contundente ha sido. De hecho, ha querido desarrollarlo un poco. Todo entrenador quiere tenerlo en su plantilla, pero sé que Ilkay continuará su carrera en el Barça durante como mínimo un año más. Es un jugador de un muy alto nivel en cuanto a personalidad y carácter, pero es seguro que va a seguir un año más allí. A recalcar de estas declaraciones, primero que no se va a ir a Turquía todavía, pero me llama mucho la atención lo del año más. Creo que Gundogan no está tan lejos de una aventura así, a lo mejor ir al Galatasaray, luego a Estados Unidos o algo así, de lo que nos pensamos. O sea, no veo a Gundogan quemando todas las etapas posibles, lo veo un poco más a lo cross. Quizás retirándose, entre comillas, el año que viene, ¿no? Yéndose a Turquía, jugar ahí un poco, no sé. Estados Unidos, Arabia, ¿no? No veo a Gundogan quemando las naves, venga, que tenga 35 o 36 años y seguir así. No lo veo, no lo veo. No olvides suscribirte a este canal si no quieres perderte nada de lo que pasa en el mundo Barça, si no quieres perderte en nada y estar actualizado y, sobre todo, seguir apoyando a un medio independiente. Vuestra fuerza es lo que nos hace independientes, así que suscribiros es totalmente gratis y es lo único que os pedimos. Seguimos con más noticias. Sonó también mucho Mateo Alemán. Mateo Alemán, el Messi de los despachos que dijo en su día Laporta, abandonó el Barça. Lo hizo principalmente por una mejor oferta del Aston Villa, Premier League, mucho dinero. Pero luego no le convenció el proyecto, decidió volver al Barça y se dio cuenta que el Barça ya había fichado un sustituto, en este caso, Deco. Mateo Alemán se ha especulado mucho con una posible vuelta, sobre todo como CEO, como alguien que pueda controlar, tema también de economía, algo en lo que es muy, muy, muy bueno, un gran gestor. Pero nada más lejos de un sueño de Laporta en convertirse en realidad, porque la Real Federación está negociando con Mateo Alemán para incorporarlo a la selección absoluta. Cuidado, van a crear un cargo nuevo en el que Mateo Alemán sería el fichaje. CEO de la parcela deportiva, o sea, abarcaría dirección deportiva y también funciones de gestor. Recordad que la Federación Española está en un momento en el que están reestructurando todo un poco, porque a través de lo de Rubiales y todas las cosas que están saliendo, pues han querido darle un lavado de cara. Y en este caso, Mateo Alemán está negociando, a día de hoy ya, esta manera de incorporarse, de alguna manera en muy corto plazo, a la estructura de la Real Federación Española de Fútbol, convirtiéndolo, como os digo, en ese CEO de la parcela federativa deportiva. Asumiría el control de la dirección deportiva, de la selección absoluta y otros ámbitos, como por ejemplo categorías inferiores, fútbol sala, fútbol playa, etcétera. Imaginaos, sería como una figura ultra bien posicionada y con muchísimo peso dentro de esta nueva estructura. Hay una reunión que está prevista para que ambas partes conozcan los flecos de este proyecto en Palma de Mallorca. Recordad que la selección española diputará su segundo partido de preparación allí. Y en este caso, Mateo Alemán tiene casa allí. Aprovecharán para verse y en este caso también para aunar caminos con la Liga. Recordad que Mateo Alemán es muy amigo, tiene muy buena relación con Javier Tebas. Y la Federación y la Liga últimamente, los últimos años han estado peleados, quieren enterrar el hachado de guerra. Y aprovechando esa buena amistad de Mateo con Javier, van a intentar que los lazos se unan y que luchen todos por un mejor fútbol en la Federación Española. Una gran pérdida lo de Mateo, pero el Barça ahí tampoco ha podido hacer mucho. Fue él quien decidió marcharse, el Barça tiene que buscar. Es como, no sé, si tú te vas de tu trabajo y dices, bueno me voy, venga hasta luego. Y al día siguiente vuelves y dices, oye, que al final no, que me voy a quedar, seguramente en tu puesta habrá otro. Pues eso es lo que le basó un poco a Mateo. Se quedó con una mano delante y otra detrás. El Barça le ofreció quedarse, la estructura de alguna manera, pero a él le daba bastante la marcha, tener mucho control, decidir. Y en ese caso, en el Barça no se lo pudieran asegurar porque ya había un director deportivo. Por tanto, toda la suerte del mundo, Mateo Alemán, que nos ayudó muchísimo y que la vamos a tener siempre en una alta estima. Y a ver si con eso, pues, recibimos algún tipo de mejor trato por parte de la federación, que no estaría mal tampoco. Y para cerrar el tema este de Florian Beards, que me habéis puesto muchos de los comentarios, no iba a tratarlo yo hoy, de hecho, si os fijáis en la noticia no he hablado de ello. Porque me sabe mal hinchar estos globos y por eso vengo a pincharle un poco. La noticia de Fernando Polo, súper bien conectado, mucho más en esta directiva, un tipo que maneja muy buena información, cuenta que Florian Beards sería el objetivo para el Barça en el 2025, en caso de que el Barça recupere el músculo económico. Para eso hay que estar en la norma 1-1, ya sabéis, el tema de limitar también la deuda, etcétera, etcétera. Firitz es culé y lo sabemos todos, Beards. Creo que hinchar el globo ya para 2025 es un error, principalmente porque no sabemos no sabemos los planes que puede tener Birch en la cabeza, que parece que va a quedarse en el Leverkusen. No sabemos tampoco los planes que tendrá su representante. No sabemos cómo, sobre todo, estará el Barça de cada año que viene. En el club son muy optimistas, pero nadie se atreve a hablar de grandes nombres. Hace pocas semanas salió lo de Haaland, tampoco lo comenté aquí yo. Porque me duele, y entiendo evidentemente que hay que ilusionarse, y siempre, pero me duele venir a contaros esto en un vídeo, que venga yo hoy aquí y os diga ¡Alerta, última hora! ¡Florian Birch será el objetivo del Barça para 2025! Y ya estemos todo el año hablando de eso, y que bien tal, y que luego no pueda venir. Florian Birch está atasado, según el Leverkusen, en 120 millones de euros. El Barça hoy no se puede gastar ni 10. Tienen que cambiar mucho las cosas para que el Barça el año que viene se pueda gastar 120 millones de euros, que no es una broma, ¿eh? Evidentemente es un jugadorazo y los vale, seguro, ¿eh? Jugadorazo espectacular, y repito, es del Barça, reconocido. Pero estando en los equipos como el City, otros equipos que están mucho mejor financieramente, ya que pueden empezar a trabajar ya, creo que hinchar el globo con esto no es bueno para en general, para toda la gente y sobre todo para los culés. Ya sabéis que a mí me gusta mantener los pies en la tierra y sobre todo no vender humo. Por tanto, sé que Florian Birch gusta mucho en el Barça y a Deco también, sí. Pero también sé cómo está la situación económica, y que evidentemente por más que mejoremos, que mejoraremos seguro ya mismo, hablar de que el Barça el año que viene ya se podrá gastar de primeras 120 millones, a mí me parece apersudorado. Pero bueno, no sé qué opináis, aquí abajo como siempre os voy a estar leyendo, es importante vuestra opinión, mucho más el like, que os suscribáis si no queréis perderos nada y nos vemos en el siguiente, chao.